La escóbula de la brújula Pues como decía en el taller del pintor, vamos a hablar de ese uso de técnicas científicas aplicadas al arte, técnicas, algunas muy conocidas como puede ser el rayos X o igual no tanto como puede ser la reflectografía infrarroja, etc. Hay afortunadamente, bueno pues hoy en día y gracias a la tecnología nos hemos ido incorporando la tecnología a la investigación también del arte y eso nos ha dado paso y nos ha dado pie a conocer muchas cosas hasta ahora desconocidas dentro de obras de arte, ¿no Marcos? Sí David, el desarrollo de estas técnicas científicas que revelan un mundo oculto en el arte ha sido precisamente, ¿por qué? Por la necesidad que tenían los restauradores de saber cómo estaba hecho eso por dentro, de qué piezas estaban compuestas y para saber por dónde tener que reentelar, dónde tener que cortar, dónde tener que tensar los lienzos y ya no te hablo por ejemplo de la escultura que es absolutamente traumático el tema de cortar, pegar, toda esa serie de apéndices de las esculturas que han ido desapareciendo por ejemplo este que has mencionado tú en la cuestión de la pintura, pues según los conservadores de las obras del Museo del Prado mediante estas técnicas de la reflectografía de infrarrojos, es decir, hay animales que ven los infrarrojos, nosotros no vemos los infrarrojos ni los ultravioletas es decir, basta con meter una lámpara de infrarrojos en un cuadro para que te aparezcan cosas que no se ven ahí entonces, ¿qué se puede ver por ejemplo en las cuestiones de cuadros, por ejemplo del barroco, renacimiento, manierismo, clasicismo? nos aportan datos muy importantes, por ejemplo, si hay un dibujo inicial de un maestro si hay una escuela o un taller en la que aparece por orden, es decir, el dibujo primero inicial del maestro y luego los repintes y los retoques posteriores de los alumnos que allí trabajaban, los añadidos se aprecia como los alumnos van copiando y van desarrollando esa obra que además los entendidos y los investigadores saben distinguir qué manos de cada uno, es decir, esto es apasionante por cierto, hay un detalle también al margen que se va descubriendo y también es interesante para los investigadores en historia y es que demuestra cosas muy curiosas, por ejemplo, el uso intensivo no solo de los lenzos sino del papel, lo que demuestra es que eran carísimos que había que aprovechar cada centímetro porque valían tanto que se pintaban encima una y otra vez Carlos, y además voy a citar ahora dentro de un ratito cuestiones de este tipo de aprovechamiento de materiales que decían, ostras, esto es insólito que lo hubiera hecho Velázquez, que lo hubiera hecho Goya bueno, por ejemplo, en Velázquez de todos es sabido que incluso es evidente a simple vista el tema de los arrepentimientos es decir, ahí hay como cambios de opinión una vez que está el cuadro ya pintado o en el proceso de la pintura porque veréis, Velázquez, y lo he dicho varias veces, Velázquez es un tío fantástico que no necesita un grafito no necesita una cuadrícula, ni dibujar primero para luego pintar Velázquez lo que hacía era pintaba directamente con el pincel, esbozaba y a continuación atacaba con la mancha entonces, esos arrepentimientos los hace posteriormente, por ejemplo, lo podemos ver en el bufón calabacillas donde vemos como la calabaza cambia de tamaño y con el tiempo se ha ido manifestando ¿por qué? porque los tintes, los pigmentos negros, cuando tú los cubres con blanco vuelven a aparecer con el paso de los siglos entonces esto es una faena para un pintor y luego el haberlo sacado por medio de todas estas técnicas por ejemplo, otro de los bufones, que es el Diego de Acedo, el primo ahí Velázquez hacía imprimaciones con blanco de plomo, que esto ya no se usa ¿por qué? porque es súper tóxico, eso es puro veneno, como te lo lleves a la boca te puedes envenenar y aparecen, por ejemplo, las estatuas tanto de Felipe IV de pie como las secuestres aparecen como hay distintas posiciones del propio pie como asienta pero esto es una cosa muy curiosa ¿y sabéis por qué? porque Velázquez es uno de los pocos pintores en la historia que estaba en contacto con su obra después de haberla pintado es decir, con los años, en la bella colgada, decía ¡ay, voy a hacer esto! ¡voy a retocar aquí! era, nunca estaba contento con lo que... lo sorprendente es que además le dejaban como cuando se pintó la Cruz de Santiago en las Meninas el pasaba por ahí y pegó un retoque ¿qué pasa? que sin quererlo, tú ves esos cuadros y parece que el caballo tiene las pantas ¿tú te imaginas que ahora intentara un retoque en algo en el prado? la que le cae encima he visto aquí un perfil exacto esas sensaciones, ¿verdad Carmen? que ves, como de los cómics, que ves una pierna aquí y otra pierna aquí ves como que parece que se está moviendo y el caballo parece que está como encabritándose hay precisamente un... en el caso de la reflectografía de infrarrojos y el uso de los rayos X un vídeo que me hicisteis llegar, que presentaba Carmen precisamente intervenías tú, David pues con los trabajos de Jaime García Márquez en esa conferencia de DSC y Com hay un detalle que os quiero comentar que se ha ido descubriendo poco a poco es decir, a raíz de la visita de Rubens en 1603 a la corte española parece ser que Rubens le comunica a Velázquez pues todo lo que se estaba haciendo en los Países Bajos, en Italia porque él venía de Italia en ese momento sobre las imprimaciones esto lo sabemos ahora por las imprimaciones que utilizaba y de repente deja de utilizar las imprimaciones color tierra y empieza a utilizar las imprimaciones color blanco de plomo el blanco de plomo, el cuadro de la rendición de Breda es decir, el cuadro de las lanzas es uno de los que está identificado con ese blanco de plomo que tiene una transparencia y unos brillos estupendos y a partir de esa visita lo hemos sabido que lo utiliza hay otra técnica que se llama la estratigrafía que es muy importante, que es todo lo contrario en vez de atacar el cuadro frontalmente lo atacamos así por lo que es transversalmente entonces vemos primero la tela con su trama y urdimbre la capa de aparejo la imprimación con ese blanco de plomo los pigmentos al óleo las veladuras y luego los barnices protectores que ponía él en fin ahí por medio de la radiografía se han encontrado ya por ejemplo puedo hablar de algo que se cita en este vídeo que a mí me bueno, que me entusiasmó es decir, el cuadro de la condesa de Chinchón de Goya de 1808 por medio de estas técnicas de la reflectografía infrarroja aparece debajo de las faldas de la propia de la propia condensa y invertido, con una posición invertida aparece el marqués de Villafranca y superpuesto al marqués de Villafranca aparece Miguel de Godoy que es, o era el esposo de la condesa de Chinchón si le llegan a decir a Goya que algún día alguien iba a saber la reutilización de su lienzo bueno, a todo esto estas imágenes las podéis ver evidentemente en el canal en nuestro canal de YouTube en la escóbula de la brújula todas estas imágenes que está comentando estoy citando a David Jesús, Carmen estoy citando unas pocas para que veáis qué es lo que se está descubriendo ahora entonces, bueno pues hay una anécdota en la que, bueno que es muy conocida que siendo ministro de Cultura Mariano Rajoy se escandalizó de que habían pagado 24 millones de euros por este cuadro que compró el Estado español entonces las autoridades del Museo del Prado lo que le dijeron es que tranquilo, señor ministro porque eran tres cuadros en uno es bastante chistoso yo creo había muchas cosas debajo de la falda de la marquesa pero no eso iba a decir no sé si lo traías tú ahí el apunte pero yo aprovecho aquí y lo hago porque no las técnicas científicas es como un CSI de la pintura han resuelto más cosas que la de decirle a Mariano Rajoy que por qué hay que pagar tanto por ese cuadro hace poco fue la exposición del Bosco en el museo no sé si la visteis y vino precedida de una polémica enorme porque desde Holanda se dijo que varios de los cuadros precisamente del museo del Prado no eran originales del Bosco que eran de taller sí me parece que había un poco de eso y cuando el Prado hizo la rueda de prensa en la que rebatía esos argumentos precisamente los rebatió usando datos apoyados en todas estas técnicas digamos científicas aplicadas a las pinturas del Bosco de hecho si fuisteis a la exposición ahí estaba la reflectografía por ejemplo de Infraujos donde se ve claramente esos cambios de diseño que tú dices en la posición de Dios Dios originalmente estaba mirando estaba mirando de frente y después sale girado ya mirando hacia Adán todas esas cosas se ven ahí pues hay otro ejemplo para no cansaros porque hay muchísimos por ejemplo podemos pasarnos a un maestro de los maestros como Leonardo Leonardo da Vinci en la famosa dama del armiño si recordáis es una figura de una preciosa mujer con una cinta que le ciñe el cabello y entonces tiene tiene este animal pero el armiño como trepando en parte de su brazo y entonces debido a la invención precisamente ante la necesidad de ver qué es lo que hay no solamente la radiografía tal cual traspasarla por delante por detrás y en la estratigrafía sino en pelar atravesar el cuadro como si fueran las capas de una cebolla entonces el ingeniero francés Pascal Coté lo descubrió en una técnica que se llama LAM que tiene una especie de cámara multilente como muy complicada que permite explorar esa imagen como si fuera pues eso las capas de una cebolla y se encuentra con una gran sorpresa en la que aparecen tres estadios de creación de la dama del armiño uno primero en que no aparece el armiño no aparece el animal está simplemente con los brazos cruzados otro en que ya aparece un armiño muy delgadito con una mano en una posición y la tercera aparece la mano una mano preciosa de verdad mirar de esa mano cómo está hecha y cómo acaricia al armiño que en realidad es como una especie de hurón blanco o algo así y te das cuenta cómo fue cambiando Leonardo da Vinci de opinión pero decía el propio el propio Pascal Coté que hasta los grandes maestros necesitan una segunda o una tercera oportunidad pero veréis por qué porque luego las investigaciones posteriores debido a estos estudios la mujer retratada se llama bueno sabéis que es Cecilia Galerani que era la amante de Ludovico Esforza duque de Milán Leonardo estaba a su servicio en Milán el armiño añadido posteriormente según los análisis de esta cámara es decir es el símbolo o emblema de Ludovico es decir ahí tiene como una especie de incluso rayando un poco como la posesión es decir bueno ahí está como que esa mujer es mi amante pero a la vez me pertenece puesto que es propio de mi símbolo heráldico bueno como curiosidad los expertos dicen que no es que no es un armiño sino que es un hurón blanco y para terminar os diré si yo digo como conclusión como artista os digo que por una parte para los restauradores está muy bien está bien conocer pero para para desde el punto de vista de un artista para el artista no tanto es como un ataque a los secretos de Alcoba es desnudar el cuadro donde sales y ves las chapuzas ves los los arrepentimientos pero en algunos casos barcos servirá para determinar si un cuadro es auténtico si es de su autor si es un testículo eso es lo que iba a añadir quería añadir yo ahora porque ya no no solo que sea por ejemplo lo que decíamos del Bosco que sea del Bosco que sea de su taller diferenciándolo por la diferencia de trazos que sabemos como era si no si es una falsificación o no porque según la técnica que tú uses y la reflexión digamos de la luz que te dé tú puedes distinguir entre tipos de pigmentos decíamos el blanco de plomo ya no se utiliza ahora se utilizan otros o por ejemplo los barnices que se usaban en la antigüedad para poner sobre los cuadros eran fluorescentes a la luz ultravioleta y los de ahora ya no tú puedes distinguir entonces restauraciones pero al mismo tiempo puedes distinguir pigmentos modernos de los pigmentos antiguos que usaba aquel pintor es decir que los falsificadores cada vez lo van teniendo muchísimo más difícil porque cualquiera de estas técnicas en unos minutos diría que los pigmentos y los materiales o la propia tabla sobre la que esté pintado o el lienzo no son de la antigüedad que deberían ser pero no solo todos estos digamos toda esta utilización de las nuevas tecnologías no solo se está haciendo en lienzos digamos en óleos etcétera también se está haciendo en frescos y en frescos con lo cual parece como que la técnica tenía que ser diferente porque claro tú no puedes ponerte al otro lado de un muro para analizarlo ¿no? como puedes hacer a través de un lienzo pero el infrarrojo te desvela cosas y de hecho por ejemplo los craquelados de la Capilla Sistina se ve que se han retocado porque decían que había mucho humo y además con mucha polémica pero ha habido pintores que han analizado eso y decían que Miguel Ángel mezclaba con algutinantes el propio humo el propio hollín para dar veladuras contrastes etcétera y todo eso ha desaparecido en parte sí porque lo han limpiado y de hecho la resonancia que decíamos antes también se usó digamos que la están desarrollando como os comentaba para estas aplicaciones más de restauración digamos o arqueológicas y una de las pruebas de concepto que ya me hubiera gustado a mí irme con ellos y con el cubo de Rubik este con el imán la hicieron en Pompeya en realidad en Herculano analizando os decía antes que lo que podemos medir más porque es lo que más hay es agua entonces intentando analizar el contenido de agua en esos frescos lo que tú estás mirando es la humedad entonces usando la resonancia podían distinguir por ejemplo las diferencias de humedad es decir lo que absorben los mosaicos por ejemplo de las villas de Herculano con los diferentes pasos de cada estación entonces viene el contenido de mosaico pero no solo eso podían ver la composición del mortero que se hubiera aplicado y podía haber diferencias si había diferentes composiciones de cómo la habían preparado la amenaza de que la humedad que se acumula el agua precipita la sal y eso desconcha la pared pero que puede ser por causas naturales simplemente la lluvia pero puede ser por otro motivo que es lo que tú decías una mala restauración una mala restauración si tú usabas los que usaban para restaurar para digamos fijar se usaban muchos compuestos orgánicos y los compuestos orgánicos lo que hacen es que quitaban la permeabilidad de la barrera entonces no permitían que entrara y saliera el agua o sea que se secara con lo cual al final el intento de restauración era casi peor para la obra que el no restaurarla un poco lo que decíamos ahora porque lo único que hicieron es que el agua se acumuló detrás se secó y la sal precipitó entonces esto está ayudando mucho para decidir también qué materiales usaron pero a mí lo que más me flipo me imagino también que eso ayudaría a la proliferación de hongos etcétera también claro por la humedad pero es que te digo lo que más me flipo es que analizando esto descubrieron dos fases iba a decir restauración pero en realidad es reconstrucción antiguas porque resulta que antes de la erupción del Vesubio hubo un terremoto entonces estaban en proceso de reconstruir las casas que se habían destrozado por ese terremoto entonces podían distinguir las dos diferentes formas de reconstrucción por el preparado del mortero de las paredes a mí eso me parece alucinante dices tú que para un artista le quita un poco de esa magia de ese secreto pero para mí como CSI total me parece alucinante yo sabiendo que si me van a hacer una radiografía de mis cuadros ya dejaré yo un graffiti para las generaciones tonto que lo lea ahora mismo voy a analizar yo los cuyos voy a ver lo que hay ahí debajo bueno imaginaros imaginaros que Miguel Ángel o Caravaggio o alguno de estos grandes pusiera algo parecido si lo hubieran sabido pusieran algo parecido a lo que estaba comentando Carlos bueno yo me quedo con ese tonto el que lo lea y yo creo que esa información seguro que no salía a la luz dejamos aquí la sección la sección